Hola a todos, hoy nos gustaría compartir con cada uno de vosotros una cita de Uriah Smith. Para quien no lo sepa, Uriah Smith fue un pionero de la Iglesia Adventista del séptimo día que venía ya del movimiento milerita tras sufrir el chasco de otoño de 1844. Él, con muchos de sus contemporáneos, escribió varios libros y publicaciones de índole religiosa y hoy nos gustaría compartir una cita de su principal libro titulado Daniel y Apocalipsis. Podríamos decir que este libro quizás es el más significativo de todos los que escribió Uriah Smith y más que un libro, podríamos decir que es un comentario versículo tras versículo de los dos libros proféticos más importantes y de más relevancia de las escrituras, que es Daniel y Apocalipsis. Esta cita que ahora vamos a leer no se encuentra en las ediciones actuales de este libro. Actualmente podemos encontrar varias ediciones del libro, sin embargo, fue censurado y más de diez citas suyas, que no son trinitarias, fueron quitadas de las ediciones actuales. Algo curioso sobre este libro y que es muy importante que sepáis es que Ellen White dijo algo y escribió un manuscrito, que es el manuscrito 174 de 1899, en el párrafo 13, escribió acerca de este libro y hace esta declaración. Este libro debe ser muy apreciado, cubre gran parte de terreno que hemos recorrido en nuestra experiencia. Si los jóvenes estudian este libro y aprenden por sí mismos cuál es la verdad, se salvarán de muchos peligros. También en el párrafo 2 dice lo siguiente. Especialmente se debe presentar ante la gente el libro de Daniel y Apocalipsis. Está hablando del libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, no del libro de Daniel y Apocalipsis de la Biblia. Como el libro mismo para este tiempo. Este libro contiene el mensaje que todos necesitan leer y comprender. Traducido a muchos idiomas diferentes, será un poder para iluminar al mundo. Os dejamos en la descripción de este vídeo el enlace con la carta completa de Ellen White hablando sobre este libro. También agradecemos de manera muy especial al Ministerio de Áconos, quien se ha encargado de traducir e ilustrar el libro de Daniel y Apocalipsis, el de Uriah Smith, y presentarlo en su versión original. Así que os dejamos el link con la página web aquí en la descripción del vídeo, donde podréis descargar el libro de forma gratuita mediante un registro o incluso también para quien quiera lo puede adquirir, lo puede comprar y tener el libro físico. Incluimos también el teléfono de una persona para que contactéis con ella por WhatsApp para que os dé más información acerca de este libro y de la traducción que han hecho. Así que, como decíamos, este libro contenía en su edición original, o sea, la edición que Ellen White leyó y que es la que el Ministerio de Áconos ha traducido, esa versión original contenía más de 10 declaraciones no trinitarias, creo que eran en torno de 13. Así que estas citas de la Sierva del Señor que hemos leído, así como toda la carta que ella hizo hablando de este libro, nos tendría que hacer recapacitar sobre lo que ella creía y si realmente era trinitaria. Tenemos que recordar algo. Cuando Ellen White tuvo en sus manos el libro de J. H. Kellogg, Leading Temple, y vio que contenía errores, no dudó para nada en escribir al autor y publicar varias cartas con los engaños que contenía este libro. Tanto fue así que dijo que ese libro contenía el alfa de las herejías mortales. Sin embargo, no ocurre lo mismo con este libro. Con este libro de Urias Smith no dijo lo mismo, sino que si leéis la carta que hemos dejado aquí en la descripción veréis que apoya el libro y no solo eso, sino que lo promueve e invita a repartirlo para que las almas que aún no conocen la verdad la puedan conocer. Dicho de paso, os dejamos también en la descripción de este vídeo varios vídeos sobre Ellen White y la doctrina de la Trinidad, acerca de qué creía ella sobre el Espíritu Santo, por qué no condenó de una manera abierta la doctrina de la Trinidad, qué dijo sobre la identidad del Consolador y algún que otro vídeo en relación a este tema y el Espíritu de profecía. Así que ahora lo que vamos a hacer es leer la cita de Urias Smith y la vamos a ir comentando poco a poco. La cita la encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 13. Esto es como un comentario bíblico y Urias Smith pues lo separó versículo a versículo y frase a frase, ¿no? Entonces en el comentario que hay del capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 13, es donde vamos a encontrar esta cita, ¿no? Algo que me olvidaba, ¿no? Es comentar que este libro se ha vendido de varias maneras diferentes, ¿no? Lo podemos encontrar en un solo volumen donde está el comentario de Daniel y Apocalipsis todo junto, pero también lo podemos encontrar en dos volúmenes, ¿no? Uno con el libro de Daniel y otro con el libro y el comentario de Apocalipsis. Así que la mejor referencia para poder localizar esta cita es yendo al versículo que Urias Smith comentó, ¿no? O sea, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Y también otra cosa a destacar, ¿no? Es que esta cita que vamos a leer no se encuentra en las ediciones que están a la venta por internet en las traducciones en español, ¿no? Solamente en inglés y no sé, aún así, si en todas las versiones. Así que hay que ir con mucho cuidado si queréis adquirir este libro, ¿no? Por eso la importancia de poder adquirir el libro en el ministerio diáconos. Ahora ya sí, vayamos a la cita en cuestión que dice lo siguiente. Al cordero, igual que al padre, que está sentado en el trono, se le atribuye la alabanza en esta canción de adoración. Hasta aquí, tanto la versión original como las ediciones posteriores, dicen lo mismo, ¿no? Y muestran esta igualdad del padre con el hijo, ¿no? Esta parte no fue censurada porque no obstruye, ¿no? En cierto modo, el camino hacia la doctrina de la Trinidad, ¿no? Es decir, haciendo malabares, ¿no? En cierto modo, pues pueden seguir creyendo usando esta porción de la cita en la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y por lo tanto, la dejaron tal cual es, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a leer a partir de ahora ya no lo encontramos en ninguna de las ediciones en español posteriores, ¿no? Así que, estad atentos. Los comentaristas, con gran unanimidad, han aprovechado esto, o sea, lo que hemos leído, al que está sentado en el trono y al cordero, o sea, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, ¿no? Y sigue así la cita, como prueba de que Cristo debe ser coetáneo con el padre. Es decir, los comentaristas toman este argumento para decir que el padre y el hijo tienen la misma edad, ¿no? Y que como el padre es eterno, el hijo también lo debe ser. Y luego la cita nos explica el por qué piensan esto los comentaristas, ¿no? Porque de lo contrario dicen aquí se le rendiría culto a la criatura que sólo pertenece al creador. Ojo a lo que está explicando en esta cita, Urias Smith, de lo que dicen cristianos ajenos al adventismo. Como el padre y el hijo reciben adoración, esto debe ser porque ambos son eternos. Y si el hijo no es eterno, entonces es una criatura y, por lo tanto, como criatura, no puede ser adorada, ¿no? Fijaros en esta conclusión que llegan, ¿no? Porque esta mentalidad, esta mentalidad que tenían ya los comentaristas de aquella época, que existía ya a finales del siglo XIX en relación a que si Cristo tenía un principio y, por lo tanto, si tenía un principio se le estaba haciendo una criatura, sin dejar opción, ¿no? A lo que querían los adventistas de ese entonces, ¿no? De que Cristo era hijo literal de Dios y, por lo tanto, no tenía por qué ser una criatura, ¿no? El hecho de que tuviera un principio no tendría por qué marcarla y señalarla como criatura, ¿no? Esta es una mentalidad de esos comentaristas que hoy la encontramos dentro del ámbito adventista, ¿no? Es decir, lo que antes era cuestión de debate fuera de la iglesia adventista es hoy, en pleno siglo XXI, debate dentro de la iglesia adventista. Y cuando uno de nosotros dice que Cristo tuvo un principio, entonces de ipso facto, ¿no? Se nos dice, ah, entonces tú crees que Cristo es un ser creado, ¿no? Pero fijaros bien qué explicación y qué respuesta da Urias Smith a todos aquellos que hoy nos dicen esto. Pero esto no parece ser una conclusión necesaria. O sea, no hace falta llegar a la conclusión de que Cristo es un ser creado si decimos que tuvo un principio, ¿no? Y la cita ahora sigue. Las escrituras insinúan con toda claridad que la existencia de Cristo tuvo un principio. Y nos cita Juan 1, 1. Lo que no fue así en el caso del padre. Luego nos dice, entre paréntesis, véanse las observaciones sobre el Apocalipsis 3, 14, donde se muestra que Cristo no es un ser creado. Ese pensamiento que tenía Urias Smith, Ellen White y los pioneros, ¿no? Este pensamiento y creencia que ahora muchos sostenemos y tenemos, es tildada de herejía, ¿no? Y es algo que los pioneros ya creían y, sin embargo, se nos señala a nosotros, así como se le señalaba entonces a Elías, como los perturbadores, ¿no? De la paz de la iglesia adventista, ¿no? Y que estamos introduciendo herejías a Rianas, ¿no? Cuando en verdad lo que estamos tratando de hacer es restaurar, mostrar las verdades esenciales del adventismo que están siendo pisoteadas por la organización actual, ¿no? Y muchas personas están tomando esas enseñanzas que están dando desde los púlpitos como verdad, ¿no? Fijaros bien cómo sigue la cita original, ¿no? Yo recuerdo que todo esto que estamos leyendo fue censurado y borrado de todos los libros publicados en español, al menos, del libro de Urias Smith de Daniel y Apocalipsis, ¿no? La cita sigue así, pero mientras que Cristo no posee una coeternidad de la existencia pasada con el Padre, o sea, Urias Smith está diciendo que mientras Cristo no es eterno como el Padre, el comienzo de su existencia como engendrado del Padre antecede toda la obra de la creación. Es decir, Cristo fue antes que todo lo creado, ¿no? Y sigue la cita así, en relación con lo cual se sitúa como co-creador con Dios. Y nos cita Juan 1.3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también nos cita Hebreos 1.2, ¿no? Y ahora la cita sigue así. ¿No podría el Padre ordenar que a un ser así se le rindiera culto por igual con él sin que fuera una idolatría por parte del adorador? Lo ha elevado, o sea, el Padre elevó a Cristo, ¿no? A posiciones que hacen apropiado que sea adorado e incluso ha ordenado que se le rinda culto, lo cual no hubiera sido necesario si hubiera sido igual al Padre en la eternidad de la existencia. El mismo Cristo declara que, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo para tener vida en sí mismo, citando Juan 5.26. El Padre lo ha exaltado en gran manera y le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre. Y ahora cita Filipenses 2.9. Y el Padre mismo dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Hebreos 1.6. Y ahora concluye la cita de esta manera. Estos testimonios muestran que Cristo es ahora un objeto de culto igual que el Padre, pero no prueban que con él tiene una eternidad de existencia pasada. Esta cita que acabamos de presentar no es únicamente prueba de lo que quería Urias Smith, sino que es prueba de lo que querían los adventistas del séptimo día en 1897 acerca de Cristo, ¿no? E. J. Wagoner escribió lo que sigue, lo que vamos a leer ahora, en el libro de Cristo y su justicia. El verbo existía en el principio. La mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esa expresión. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo llegó a ser el hijo unigénito. En el mismo párrafo E. J. Wagoner siguió pues diciéndonos lo siguiente y citando en este caso pues a Mikeas y dice así. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mikeas 5.2. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido. Juan 8.42. Pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. Más adelante dice que Cristo es el hijo de Dios por nacimiento y varias páginas ya más adelante dice lo siguiente. Las escrituras declaran que Cristo es el unigénito hijo de Dios. Es unigénito o engendrado, no creado. Lo mismo que decía Urias Smith y lo mismo que decía Ellen White. En referencia a cuando no nos corresponde a nosotros el inquirir ni podrían nuestras mentes comprender aun si se nos explicara. Y de nuevo citando a Mikeas vuelve a decir. El profeta Mikeas nos dice todo cuanto podemos saber acerca de ello en estas palabras. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mikeas 5.2. Y atención a lo que dice ahora, ¿no? Seguidamente a esto. Hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre. Juan 8.42 y Juan 1.18. Pero fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito significa sin comienzo. Y luego sigue diciendo el hecho es que Cristo es el único Hijo de Dios y no un ser creado. Todas estas citas que hemos leído las encontramos en el libro de Cristo y su justicia de L. Joseph Gawner, ¿no? Escrito en 1889, ¿no? Y podemos ir a más escritos de pioneros adventistas y nos encontramos siempre con la misma idea, ¿no? Incluso James White, marido de Ellen White, escribió lo siguiente en la Reviva en Herald del 4 de enero de 1881. El padre es el mayor porque es el primero. El hijo es el siguiente en autoridad porque a él le han sido dadas todas las cosas. Y Ellen White misma, en el deseado de todas las gentes, se nos dice lo siguiente. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. En español quizás no nos llama mucho la atención las palabras primogénito del cielo, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a la versión en inglés, Ellen White escribió The First Born of Heaven, que literalmente significa el primer nacido del cielo. Así que podríamos revisar y seguir revisando y comprobando y siguiendo revisando y veríamos que los pioneros y Ellen White creían lo que nosotros hoy creemos y que actualmente es tachado, es tildado como herejía, ¿no? Así que animamos a todas estas personas que creen esto, que sigan adelante y aquellas que aún no lo creen, pues que estudien, que indaguen y que vean, que vayan a la historia de los adventistas, que vayan a la historia de los pioneros y vean todo lo que escribieron acerca de este tema y se van a encontrar gratas sorpresas al ver que lo que decimos es verdad. Así que adelante en la verdadera fe de la verdadera deidad y que Dios os bendiga. Un abrazo y bendiciones.